y les bendiga en esta hermosa tarde pues ya estamos aquí en el programa de la continuación de jesús ama los niños y pues nos da mucho gusto saber que ya todos ustedes presentaron su cápsula presentaron su cápsula y pues queremos felicitar a todos los niñitos que están entusiasmados están entusiasmados con nuestras con nuestra hermana jose con nuestra hermana con nuestra hermana este nadie y con nuestra hermana natalie cuántos niños cuántos niños y qué bonito es ver esos niños y bueno me toca una de las cosas me toca dar el mensaje este leer los mensajes de cada uno sí y bueno queremos decirle y no se vaya porque viene cuánto sabes de la biblia cuánto sabes de la biblia entonces queremos ver ahorita los saludos primeramente y de ahí pasamos a cuánto sabes de la biblia nuestra hermana jose dios les bendiga nuestra hermana jose tiene tiene aquí un mensajito ernesto blanco dios les bendiga dice y les saludo con el salmo 23 ernesto blanco lo saluda con el salmo 23 lore juárez dice dios bendiga a carlitos y a su abuelita sí y bueno eunice hernández le manda mensaje a aquí a a brenda y a jose que bueno que estemos aprendiendo más dios les bendiga a todos los niños y hermanas que participan en todo el programa de jesús ama los niños y bueno también tenemos aquí amar pájaros saluditos a todos dios les bendiga grandemente mi pequeño carlitos ahí está su abuelita saludando a carlitos espero que carlitos esté viendo este programa carlitos verdad que esté viendo este programa y y bueno que escuchen los saluditos que se están dando aquí carlitos te mandan saludos tu abuelita amar pájaros saludos a todos dios les bendiga grandemente a mi pequeño carlitos es su mamita amelia romero que es la esposa hermano ariel dice hermoso mensaje dios bendiga a mi hermana brenda y a mi hermana jose y a todos los niños ahí está para los mensajes de nuestra hermana lis bere a mi ellos hermoso tema antes de pasar a los siguientes mensajes hermoso tema que nuestra hermana brenda nuestra hermana jose dieron de la limpieza espiritual lis bere a mí también hablaron derribando los altares los ídolos y ellos pues no también tienen saludos de javier trinidad glorifica a dios hermana juanita andrade dios les bendiga a las maestras porque estaba enseñando un canto muy bonito ayúdame a obedecer josías obedeció y la obediencia lo llevó a derribar los altares cuando leyó la palabra se dio cuenta que estaban en un grave error y pues gracias a dios verdad y josefina paola chiquito dice un saludo a mis sobrinas tal vez no me conocen mira lis este mensaje es para ti pero soy esposa de su tío lazaro osorio con de dios bendiga cada uno de ustedes los escucho desde los ángeles california hermano samuel carranza dios te bendiga rondalla cristiana los levita dios les bendiga claudio cobos dios le bendiga en su hermana juanita dios le bendiga gerardo aguirre dios le bendiga y le guarda hermana vero gil gracias hermano elis dios le bendiga hermana vero espero verla pronto y reunirnos todos los integrantes así es cuánta falta hace puesto que esto nos trae así con el tiempo verdad pero pronto haremos son nuevos cambios avi mendoza saludos de córdoba y veracruz dios les bendiga así es y no se vaya porque después de estos saludos estaremos con cuánto sabes de la biblia bueno tenemos aquí a a nuestra hermana eh naye javier trinidad le manda saludos lis dios te bendiga naye ari y bueno brenda cuaya también de le bendiga grandemente bonito canto si la verdad hermana erica se rayó con ese canto hermoso bonito canto a todos ellos dios les bendiga grandemente elvia vázquez dios te bendiga y y ojalá nos pueda decir la hermana cómo hizo el material verdad es interesante saber el material cómo quedó sí cómo se hace para poder hacer ese canto porque ayuda mucho para recordar ese canto eunice qué bonito canto eunice hernández qué bonito canto y el material que ayudó a recordar el canto dios les bendiga ahí está eunice hernández avi mendoza saludos desde córdoba veracruz dios les bendiga amén ian y damaris dios les bendiga grandemente brenda cuaya eunice dios les bendiga también eunice hernández está mandando saludos a ian y a damaris eo elizabeth dios les bendiga ian y damaris un saludo ahí están los saluditos y aquí hay otro dice aquí please mandó saludos el grupo generación cristiana dios les bendiga grandemente y javier trinidad natalie tienes también mensajes natalie está en nuestra hermana lis que bonitos niños dios bendiga junto con su maestra un saludo a todos el vía vázquez dios bendiga a todos mis nietos dios bendiga a la familia de natalie así es mónica rivera dios bendiga grandemente a la hermana natalie isaí pérez dios les bendiga a todos dice su tío breng cuaya dios les bendiga grandemente mónica del rosario des bendiga a mis sobrinos ma marell y césar y también javier trinidad glorifica a dios qué importante es verdad y preguntábamos preguntábamos si tú tienes una mascota pequeñito sácate una foto mándanos tu foto con tu mascota y cuéntanos cómo la cuidas es una dinámica que estamos haciendo dice la palabra del señor de jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan en el desfile cuidábamos el ambiente que no quedará sucio y porque así debe de ser debemos de mantener las calles limpias nuestro nuestro mundo cuidar las playas cuidar los parques y estar ahí verdad que todo esté limpio y ahorita estamos hablando que todo lo que dios creó de jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan y los los animales pues es creación de dios que que les estamos dando a los animales verdad que que tú tienes una mascota a lo mejor tienes pececitos a lo mejor tienes una tortuguita tienes un perrito tienes un gatito bueno no sé lo que tú tengas lo cuidas cuidas a tu animalito que tienes en casa como lo cuidas mándanos una foto mándanos una foto pues ya natalie presentaba su mascota y el gatito verdad que se ve que lo cuida mucho dios le bendiga es me pérez javier trinidad amita el y dios te bendiga ana maría olivares dios les bendiga a cada uno de ustedes que hablaron esos temas tan bonitos y que estuvieron muy hermosos la aplicación y todo hay una pregunta que nuestra hermana ahí hizo ya siri josep está viendo dios te bendiga y empezamos con el cuánto sabías que de la biblia saludos fermincito min espinoza dios te bendiga gusto de saludarte germín dios te bendiga a todos los niños y hermanas de jesús ama a los niños así es nadie yo les bendiga a cada uno chapita gómez saludos hermana vero así es dios les bendiga héctor juárez ecto gonzález avi mendoza y a todos ellos bueno vamos a empezar y empezamos con la pregunta que quedó al aire de nuestro hermano que hizo las preguntas en el programa de jesús ama a los niños en donde mataron al rey josías el que pueda contestar y así ya nos vamos a seguir con las preguntas en donde mataron al rey josías queremos decir que ya dimos de la semana pasada el primero segundo y tercer lugar de los que estuvieron participando y también mencionamos a todos aquellos que estuvieron participando en cuánto sabes de la biblia y ahorita oscar pérez dios te bendiga y ahorita vamos a sacar también no es el que primero responda es el que mayor conteste todas las preguntas son las dos cosas en donde mataron al rey josías es parte de la lección feliciano pérez sánchez yo le bendiga hermanos de la iglesia éfeso desde tus lagos tierras chiapas ahí está nos da mucho gusto que nos esté viendo nuestra hermana nuestra hermana juanita andrade ya ya está respondiendo ya está dando su respuesta vamos a ver en dónde mataron al rey josías y las preguntas de hoy cuántos aves de la biblia será de los animalitos en la biblia si los animalitos leer y hermer está contestando dios le bendiga es está ahí de los animalitos de la biblia es así que prepárese tenemos hermano aquí los animales también toman mucha parte en la biblia hermano los animalitos tuvieron mucha parte en la biblia que fueron mencionados verdad espero que usted pueda contestar y si no pues quédese con nosotros para aprender de la palabra de dios si le di hermer y juanita andrade contestaron ya nadie hay más no hay más preguntas porque si no vamos a pasar entramos a nuestras preguntas esta cuenta para cuánto sabes de la biblia si bueno empezamos con la primera pregunta listos con su celular listos dice que animales estaban en el foso donde fue echado daniel que animales estaban en el foso donde fue echado daniel a ver cuéntenos que animal conteste que animal o animales estaban en el foso donde fue echado daniel vamos a esperar las respuestas que animal así es ahí están contestando están contestando están contestando están contestando las preguntas están entrando gracias a dios si ahí están las preguntas ahí están las respuestas estamos sacando primero segundo lugar reconocimiento digital y también si usted lo quiere compartir en su perfil pues es muy bueno verdad es muy bueno conocer de un poco de la palabra de dios y si no la conoce pues quédese para aprender también nosotros estamos aprendiendo al sacar las preguntas al sacar todo esto a ver ya está la respuesta vamos a esperar dice otros cinco minutos ahí está la respuesta oscar pérez dios te bendiga oscar pérez dios le bendiga y también puede hacer que esté en zacatelco avi mendoza dios te bendiga ahí están las respuestas estaremos sacando nuestra estadística segunda pregunta listos con su celular segunda pregunta dice la segunda pregunta están entrando las respuestas por eso me estoy esperando para que no se encimen si hay quienes hasta la mitad de la respuesta de la pregunta ya se sabe la respuesta porque pues ha estudiado estudiado entonces pues queremos decirle que que no se enoje si entran así primero antes de que termine la antes de la pregunta porque pues ya se la saben ya saben de qué están hablando ahora sí entramos con la segunda pregunta qué animal oiga bien qué animal le lamián las llagas de lázaro el mendigo qué animales lamián las llagas de lázaro el mendigo vamos a esperar la respuesta carmen jiménez dios te bendiga espero que te sientas mucho mejor carmen ya de ortega arminda de la cruz ahí está entrando una respuesta vamos a esperar todas las respuestas de todos y estaremos dando la respuesta de la primera y así nos estaremos yendo leri hermer avi mendoza lían hernández así es vamos a esperar más respuestas de las que estén entrando sí así es así es dice creo que ya nadie está contestando vamos a ver parece que ya nadie está contestando entramos con la tercera pregunta de la respuesta de la primera pregunta qué animales estaban en el foso donde fue echado daniel era los leones sí segunda respuesta que animales así es oscar pérez carmen jiménez alejandra romero dios te bendiga y haré de ortega estás en cuanto sabes de la biblia te invitamos a que te quedes y contestas con nosotros es una dinámica para que nosotros aprendamos juntos y si ya no lo sabemos pues sólo reafirmamos conocimiento vela de luna muy bien dios les bendiga estamos esperando la respuesta que animales la me le lamían las llagas de lazaro al mendigo sí y bueno ya todos están contestando y parece que todos estamos en lo cierto los perros así es lucas 16 20 21 si usted quiere saber ahí está si vamos con la tercera pregunta tercera pregunta en qué animal iba mardoqueo en qué animal iba mardoqueo montado cuando fue conducido por la plaza de la ciudad usted conoce esa historia de estar en qué animal iba mardoqueo cuando fue conducido por la plaza de la ciudad si madahí cuate el dios te bendiga madahí vamos a ver cuánto sabes de la biblia qué animal iba mardoqueo montado cuando fue conducido por la plaza de la ciudad por haber ayudado al rey acuérdese que lo lo coronó lo vistió y aparte lo pasó toda la plaza pero qué animal en qué animal iba montado si vamos a esperar la respuesta arminda de la cruz ya contestó vamos a esperar vamos a esperar las respuestas es una historia de mardoqueo de esther si lady hermer ahí está otra respuesta vamos a esperar las respuestas que entren juan andrade ya entró también su respuesta vamos a ver vamos a ver juan andrade y también vamos a ver gracias carmen jiménez gracias hermana vero dios le bendiga a usted y a toda su familia a mi hermana oscar pérez ya contestó también oscar pérez vamos a ver avi mendoza no bueno avi mendoza también ya contestó están contestando ahí con sus respuestas entren que entren las respuestas acuérdese de la historia bíblica de esther cuando mardoqueo es verdad le mandan a pasear ahí en la plaza por ayudar al rey lo visten con la capa del rey con una una corona o el anillo y de ahí lo lo montan pero en qué va montado mardoqueo ya no hay más respuestas carmen jiménez camello vamos a ver vamos a ver esperamos que entren las respuestas ya no hay más respuestas vamos a esperar estamos hablando cuánto sabes de la biblia porque de jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan y ahí está la respuesta de la biblia si cuánto sabes de la biblia a ver creo que ya no hay más respuestas la respuesta la encuentras en esther capítulo 6 en esther 6 8 al 11 y es un caballo la respuesta es un caballo un caballo y entramos con la cuarta pregunta y dice vamos a estar ahí pati ortega dios le bendiga hermana pati ortega dice la pregunta qué animal le dio dios habrán para ofrecer en holocausto cuando iba a sacrificar cuando iba a sacrificar no ya no se valen dos respuestas hermana juanita ya está una y pues ya la primera respuesta es válida si vamos a ver qué animal le dio dios víctor palacios dios te bendiga pati ortega estamos en lian hernández si ponen pollito llorando vamos a ver cuánto sabes de la biblia qué animal le dio dios sabrán para ofrecer el holocausto susana muñoz dios te bendiga ya entró fan destacado susana muñoz dios te bendiga avi mendoza también ya entró liane hernández ya entró yared ortega y entró la respuesta hermina de la cruz lópez y entró la respuesta a leri hermer y entró la respuesta abima el álvaro díaz dios te bendiga cuánto sabes de la biblia contesta contesta esta pregunta cuánto sabes de la biblia juanita andrade dios le bendiga hermana juanita estamos hablando de los animales acuérdese que menciona la biblia y la verdad creo que menciona casi a todos verdad menciona la biblia es así que acuérdese de jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan abigail cielo dios te bendiga karen yared aguilar dios te bendiga flor saint dios te bendiga pati ortega dios te bendiga tina de jesús cuánto sabes de la biblia estamos aquí en nuestro programa cuánto sabes de la biblia vima el álvaro ahí está la respuesta flor saint ahí está otra respuesta carmen jiménez otra respuesta ahí está y bueno vamos a esperar que entren todas las respuestas si todas las respuestas ahí está baila de luna ahí está flor saint ahí está la respuesta y miren yo aquí tengo mi mascota ya me vino a ver mire mire mi mascotita está bien bonito en lo que entran las respuestas se unirse lo está viendo mire es un tiguecito está bien lindo mi tiguecito eh y lo cuidamos y lo queremos mucho y le pusimos tiguecito por sus rayas aunque es gris pero pues le pusimos así vean qué bonito sus sus manitas bien bien negritas y están entrando flor saint flor saint están entrando las respuestas bueno ya dejamos a la mascotita que se baje ya me vino aquí a ver y bueno flor saint la respuesta es según la cita bíblica de génesis 22 13 ahí encuentras es un carnero esa es la respuesta correcta le dio para ofrecer un carnero si hermanos bueno vamos con la siguiente listos con tu con tu celular y estamos hablando de los animalitos cuántos sabes de la biblia y dice qué animal se trago a jon a regaladísimo qué animal se trago a jon a vamos a ver qué animal se entregó sí pues no todos le atinaron verdad qué animal se trago a jon a cuando lo mandaron está jugando mi gatito vamos a ver qué animal tina de jesús esa es la respuesta pasada susana muñoz dios te bendiga susana fan destacado ya están entrando las respuestas flor saint juanita andrade muy bien lían hernández muy bien armina de la cruz leri hernández yared ortega flor saint ahí están las respuestas a vi mendoza ahí están flor saint ahí están las respuestas tenemos a dos flor saint quien quien está jugando doble a viga el cielo ahí está viga el cielo con su respuesta y vamos a esperar si vamos a esperar que entren dios te bendiga oliver patty ortega ahí está patty ortega esta tina de jesús abimael álvaro sí ahí está oscar pérez ahí está oliver geriel bueno a lo mejor estarás contestando la primera oliver ahí está muy bien oliver geriel así es así es bueno vamos a esperar que entre todas las respuestas ahí están dicen ya no entran más si carmen jiménez ahí está otra respuesta hasta el canto lo dice está el canto si fueron ustedes a la escuela dominical el canto de los niños lo dice sí ahí está y la biblia también lo dice por supuesto lo dice en su en la cita bíblica creo que ya no entran más preguntas y dice que animal se trago a jonás y la respuesta está en jonás uno diecisiete y es un gran pez no fue la ballena es un gran pez así dice la biblia todos creen que fue una ballena pero pues hay muchos peces grandes y dan a paola rojas durán hola hermana dios te bendiga dan a dios te bendiga nos da mucho gusto que estés aquí cuánto sabes de la biblia contesta contesta con nosotros cuánto sabes de la biblia bien por todos los que contestaron bien estamos hablando de los animalitos porque platícanos si tú tienes una mascota cuéntanos yo la cuido así yo yo le doy de comer croquetas come de lo que nosotros comemos lo bañamos cada tanto día porque es creación de dios y debemos de tratar bien a los animalitos y dice la siguiente pregunta qué animales despedazaron a los muchachos que se burlaron del profeta eliseo qué animales despedazaron a los muchachos que se burlaron del profeta eliseo cuidado eh ahí ahí miren tenemos una buena enseñanza en la biblia qué animales despedazaron a los muchachos que se burlaron del profeta eliseo conteste conteste rápido rápido entra la respuesta a ver vamos a ver cuántas respuestas tenemos ahí vamos a ver ay ya está medio calor qué animales a ver dice qué animales ahí está arminda de la cruz ya contestó vamos a ver si está correcto ya haré de ortega vamos a ver si está correcto juan andrade vamos a ver vamos a ver flor saén lady hermer vamos a ver vamos a ver están entrando las preguntas lean hernández flor saén susana muñoz dana paola rojas están entrando las pre las respuestas y vamos a esperar para dar la respuesta que animales despedazaron a los muchachos que se burlaron del profeta eliseo que le decían sube calvo sube verdad y dice que que eliseo profeta eliseo verdad bueno es un tema que es difícil y ahí está en la palabra de dios dice abima el álvaro díaz así es está entrando la respuesta creo que ya no hay más respuestas vamos a dar la respuesta ya todos contestaron y dice aquí en el libro segundo libro de reyes 2 24 unos osos ahí está la respuesta fueron unos osos los que despedazaron a los jóvenes que se burlaron del profeta eliseo seguimos hablando con preguntas de animalitos de la biblia con qué animal con qué animal compara dios al hombre descarriado es un tema muy 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 bonito con qué animal jesús es bueno dios 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 con qué animal dios compara al hombre descarriado a ver que es el que ha leído la palabra de dios sabe de qué cita bíblica está con qué animal avi mendoza ya estamos en la siguiente pregunta qué animal compara dios susana muñoz dios te bendiga fan destacado ya entró la primera respuesta vamos a ver vamos a ver las demás respuestas yared ortega ahí está yared ortega vamos a esperar las demás respuestas con qué animal compara dios al hombre descarriado nada más dos respuestas leri hermer fan destacado juanita andrade fan destacado ya el facebook le está dando flor saén dios te bendiga armina de la cruz bueno para es que sí bueno armina de la cruz lópez literal en la letra descarriados con qué animal compara dios al hombre descarriado ahí está creo que son todas las respuestas verdad son todas las respuestas ya no hay más entonces damos la red totales damos la pregunta la respuesta final y es y se haya 53 6 dice como ovejas descarriadas verdad como ovejas descarriados cada cual se fue por su camino sí ahí está la respuesta avi mendoza luego entra la segunda digo la otra pregunta listos estamos listos ya no hay más respuestas ya estamos listos y dice regalado en qué animal iba jesús cuando entró a jerusalén conteste rápido rápido conteste conteste en qué animal este iba jesús cuando entró a jerusalén cita bíblica en qué animal diga el animal en que iba jesús cuando entró a jerusalén montado montado cuando iba jesús montado en qué animal iba montado jesús a ver ya está alguna respuesta tina de jesús leri hermer juana andrade lían hernández susana muñoz flor saén en edina guerra yared ortega acuérdense que deben de contestar conforme a la biblia tina de jesús arminda de la cruz lópez ya no hay más ya no hay más respuestas a diga el cielo a diga el cielo a diga el cielo a diga el cielo pati ortega danimon dios te bendiga danimon dios te bendiga creo que ya no hay más respuestas entonces entramos y damos la respuesta final en qué animal iba jesús cuando entró a jerusalén la respuesta final es ya nadie puede responder dando la respuesta en un pollino en un pollino hermana unice el que haya contestado en un pollino está correcto marcos 11 1 no ya la acuérdense hermana unice que la primera respuesta es la válida el que conteste dos veces pues ya no se le va verdad ya no bueno carmen jiménez ahí está y karen yaret en un pollino está la cita bíblica está en marcos 11 7 según marcos 11 7 ahí está la respuesta y vamos con la siguiente pregunta listos está listo prepárese prepárese para estar ahí con su celular qué animal está regalado astuto engañó a eva a eva qué animal astuto engañó a eva vamos a esperar la respuesta qué animal astuto engañó a eva ahí está la primera pregunta segunda tercera ay dios ya no ya no me dio tiempo leer a ver vamos a ver la primera pre respuesta yaret marroquín flores a en jairo benito dana paola arminda de la cruz le diría hermer juan andrade lian hernández susana muñoz john connor en edina de guerra rachel palacios dios te bendiga yared ortega flor saén sebastián sebastián doncel dios le bendiga hermano abigail cielo pati ortega ahí está antina de jesús están entrando las respuestas están entrando las respuestas dice sí 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 están entrando las respuestas y vamos a esperar carmen jiménez ya no hay respuestas norberta rodríguez avi mendoza están entrando respuestas todavía y todos coincidimos efectivamente génesis 3 1 la serpiente hasta nos pusieron ahí el dibujito de la violita así es muy bien bueno vamos con la siguiente pregunta rápidamente dice que animales iban a ofrecer en sacrificio a pablo y a bernabé a ver qué animales iban a ofrecer en sacrificio cuando estaba pablo y bernabé por allá por hacia andaba por allá qué animales iban a ofrecer en sacrificio a pablo y a bernabé vamos a esperar la respuesta aquí hay un gran silencio vamos a ver a ver luego luego se ve cuando se la saben porque todos sí flor saén ya entró con la primera y un corno romero ya entró con la segunda vamos a ver vamos a ver qué animal iban a ofrecer en sacrificio a pablo y a bernabé vamos a ver sólo dos respuestas no hay más sólo dos respuestas bueno pues vamos a dar la respuesta se dan qué animal bueno según hechos capítulo carmen jiménez entró otra respuesta vamos a esperar ya no entra ni una más respuesta después de decir si juanita andrade leri hermer déjenme decirles ciclulú vamos a ver dios te bendiga ciclulú la respuesta en hechos 14 13 son toros y sale pablo y sale bernabé y se rasgan los vestidos y les dice nosotros también somos hombres como usted todos perdieron ya no se admite otra respuesta unice toma en cuenta que esta pregunta verdad casi no bueno a lo mejor no nos enfocamos mucho en los animalitos pero son animales que la biblia menciona que animales vamos por la siguiente pregunta rápido rápido todos 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 vamos con la siguiente pregunta qué animales crees qué animales creó dios en el sexto día qué animales creó dios en el sexto día mami qué animales creó dios en el sexto día se puso triste porque nadie contestó correctamente nuestra editora qué animales creó dios en el sexto día mami ahí está la segunda respuesta mami 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 A ver, Flor Sánchez, Flor Saenz, está entrando la tercera respuesta, Yared Ortega, Soledad Hernández, Dios te bendiga Soledad Hernández, estamos en cuántos aves de la Biblia, y estamos hablando de los animalitos, de la creación de Dios, ¿sí? Y estamos viendo, haciendo preguntas de todos los animales que menciona la Biblia, todas las aves de las que se arrastran a la tierra, sí, Lulú, Juan Andrade, Yarema, Roquín, hermana Juanita, Henry Drominguez, los animales, ajá, a ver, en el sexto día, según Henry, Dios te bendiga Henry, A ver, a ver, vamos a ver aquí, Yared Marroquín, Yared Marroquín, ahí está, ya no entra ninguna pregunta para que podamos dar la respuesta según la Biblia, Sí, vamos a dar la respuesta que está en la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, Larry Ermer, todos fueron corriendo a ver su Biblia, ¿verdad? A ver, vamos a ver, según Génesis, ya no, Abby Mendoza, usted ya todavía no daba la respuesta, ok, no le he dado, no le he dado, Abby, Sí, síguele contestando, amén, amén, solo estoy diciendo que hay un gran silencio después de una pregunta, vamos a ver, Génesis, la respuesta está, no, no llores, no, estamos aprendiendo, Abby, yo también, vamos a ver, Génesis, Uno veinticuatro, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, y bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y así fue, sí, ahí está la respuesta en el día, sí, fue la tarde, el día, dice aquí, luego, especie fue así, hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno, y sí, hermana, hermana Juanita, ahí entra también, pues el hombre, ¿verdad? Entran en el mismo día, en el sexto día, es así que, la respuesta, todo el que contestó, todo el que contestó, la respuesta correcta, animales que se arrastran, ahí está, bueno, Ahí está nuestra, nuestro jurado, nuestra hermana Unice, ella es la que tomará nota de quién está correcto, vamos por la siguiente pregunta, ahí dice, dice la siguiente pregunta, ¿cuántos sabes de la Biblia? ¿Sí? Animales que menciona la Biblia, ¿sí? Animales que menciona la Biblia, y dice la siguiente pregunta, ¿a qué tipo de animal es conocido? ¿A qué tipo de animal es comparado? La Biblia compara a nuestro Señor Jesucristo con un conteste vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar la respuesta la Biblia compara a nuestro Señor Jesucristo con como un ya entraron las sí, bueno, sí, 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 sí esta Unice, pues la vamos a hacer válida, porque efectivamente ambas están pero según Apocalipsis, hermanos, según Apocalipsis porque están contestando sí, a ver sí, bueno, todo el que está contestando Cordero, pues tiene tiene ¿qué le vamos a decir? tiene punto pero según la Biblia, según el libro del Apocalipsis ¿a qué tipo de animal es conocido Jesús? vino como Cordero y regresará ¿como qué? todos están contestando, miren, todos órale, todos pero ahora contésteme la segunda vino como un manso Cordero y vendrá regresará ¿como qué? incluso la Biblia lo menciona como el de Judá ¿cómo? a ver dígame la respuesta ya le estoy dando muchas muchas pistas a ver conteste rápidamente y dice según el libro de Apocalipsis ahí está la primera respuesta Susana Muñoz Dios te bendiga ahí está la respuesta ahí Yared Ortega ahí está la respuesta Lery Hermer ahí está ahí está Henry Domínguez John ahí está Rachel Palacio Xavi Mendoza Oscar Pérez así es Margarita Baldón Lían Hernández Soledad Hernández Lucero Luz Jairo Benito Juan Andrade Arminda de la Cruz Aguilar Margarita Baldón Flor Saen muy bien Enedina Guevara Enedina Guerra perdón Etna así están entrando las respuestas y creo que ahí termino efectivamente ¿sí? según Apocalipsis capítulo 5 5 ¿qué tipo de animales conocido? Jesús así es como león el león de la tribu de Judá así es como un león guardando a su pueblo Israel guardando a su pueblo ¿sí? vamos a seguir ya no entran más el y me va es ya no entran más respuestas y seguimos ¿cuántos sabes de la Biblia? contesta con tu celular y contesta rápidamente animalitos que menciona la Biblia y vamos ¿a qué animales alimentó el hijo pródigo cuando huyó de su casa? a ver ¿a qué animales alimentó el hijo pródigo? todos conocemos esa historia ¿a qué animales alimentó el hijo pródigo? vamos a esperar la respuesta hay un gran silencio Henry Domínguez ya tiene la primera pregunta vamos a ver vamos a ver si está correcta Henry Domínguez ahí están entrando Juanita Andrade John Connor Arminda de la Cruz Sid Lulú ahí están entrando todas las respuestas son todas las respuestas Tina de Jesús entró otra respuesta y vamos esperando Margarita Baldón Dios le bendiga hermana Margarita Baldón se llevó el primer lugar hermana muchas felicidades la semana pasada pero hoy hoy apenas la estamos viendo hermana Dios le bendiga y dice vamos a esperar más respuestas y dice Larry Ermer Dios te bendiga hermana me retiro tengo que hacer un mandado bueno hermana Dios le bendiga saludos desde Puebla Nueva York Carmen Jiménez entró su respuesta Dios les bendiga ahí está la respuesta de muchos que están entrando vamos a esperar para dar la respuesta final la definitiva a qué animales tuvo que alimentar el hijo vamos a ver y parece que ya no hay más si quisiéramos que se quedara la hermana pero se tiene que ir bueno un mandado ni modo vamos a ver Lucas 15 15 no más respuestas Lucas 15 15 dice la palabra de Dios que alimentó a unos cerdos si ahí estuvo con los cerdos y dice vamos con la siguiente pregunta vamos con la siguiente pregunta dice listos qué animales vio Gedeón en el territorio de los Madianitas qué animales vio Gedeón en el territorio de los Madianitas a ver vamos a ver qué animales vio Gedeón en el territorio de los Madianitas ¿Qué animales? A ver Vio Gedeón en el territorio de los Madianitas Estamos esperando sus respuestas Y ya es, falta una para terminar este programa Conteste hermano, conteste Ya nomás faltan dos preguntas John Connor ya contestó la primera pregunta Vamos a esperar la primera respuesta Vamos a esperar que los demás contesten Jerónimo Bautista, Dios le bendiga hermano Un gusto saludarle Juan Andrade, Henry Domínguez dice no sé Bueno, hoy vamos a aprender Flor Saen Ahí vamos a ver qué animales ¿Sí? Vio Gedeón en el territorio de los Madianitas Creo que nadie sabe, ¿verdad? Bueno, Dana Paola también pone su carita Oscar Pemo, Dios te bendiga Oscar Pemo ¿Sí? Parece que nadie conoce la respuesta Parece que nadie conoce la respuesta ¿Sí? Le vamos a dar lectura a la respuesta Y los Madianitas, los Amalecitas y los hijos del Oriente Estaban tendidos en el valle como langostas en multitud Y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud ¿Qué fue lo que vio? Camellos Ahí está la respuesta Y última pregunta porque pues ya es hora de despedirnos también Saludos hermana Vero Hermana Vero Gil Dios le bendiga hermano Jerónimo Y que última pregunta Vamos a ver Dice ¿Qué animal pertenecía? ¿A qué animal pertenecía la quijada con que Sansón? Tina de Jesús Un saludo que dile bendiga Raquel Rodríguez ¿A qué animal le pertenecía la quijada con que Sansón mató a mil? Personas Hermana Juanita Andrade Sí, ¿verdad? Son preguntas que la verdad no esperábamos Estamos viendo según el texto Es una dinámica Nuestra hermana Juanita Andrade Romero Yared Ortega Ahí están entrando las respuestas Jairo Benito Lian Hernández Dana Paola Rojas Lucero Luz Arminda de la Cruz Flor Zahed Estamos viendo sus respuestas Gabriela García Sid Lulú Margarita Baldón Abigail Cielo Estamos esperando sus respuestas ¿Sí? Conforme al texto bíblico Jehová De Jehová es la tierra No Henry Tina de Jesús De Jehová es la tierra En su plenitud El mundo Y los que en él habitan Mientras entran las respuestas Déjeme decirle Si tú tienes una mascotita Pequeñito Pequeñita Hermano Dinos como Platícanos Como la cuidas Hermana ¿Cuándo pasas sus transmisiones? ¿De cuánto sabes de la Biblia? Por el momento Dana Estamos los viernes Todos los viernes Terminando los programas Las cápsulas de Jesús Ama a los niños John Conor Romero Sí, yo dije primero Este John Conor Romero Este Estamos Todos los viernes De 7 a 8 Por lo regular Antes de las 8 Estamos dando De cuánto sabes de la Biblia Es así que Pues Ahí los esperamos Dana Paola Rojas Durán Gracias hermana Así es ¿A qué animal Pertenece la quijada Que mató Sansón A mil hombres? ¿A qué animal? Pues sí ¿A qué animal? A ver Estamos esperando Más respuestas Ya no hay más respuestas Flor Zahen ¿A qué animal? ¿Eh? La respuesta correcta Según la Biblia Es Un Asno Todos los que contestaron Asno Es La respuesta Correcta Perdón Se movió el celular Es Asno Y bueno Gracias a Dios Que nos concede Estar aprendiendo Vimos Como Unas 20 Preguntas De animales De la Biblia Y así estaremos Dando varios temas Y los esperamos El próximo viernes Después del programa Jesús ama a los niños Ernesto Montaño Ya llegaste tarde Dios te bendiga Saludos Los esperamos Todos los viernes Y pues estamos Hablando De los animalitos De la Biblia Yo creo que todavía Hay más Yo creo que para la otra No sé todavía Vamos a ver Si no les cambio el tema Pero estaremos hablando Estamos hablando Es creación de Dios Y la Biblia menciona A muchos animalitos Por ejemplo ¿Qué animal le habló A Balá? ¿Qué animal Vio al ángel? Jerónimo Bautista Hermano Les pido que nos ayuden A orar Porque un varón Está hospitalizado Y se llama Leo Bardo Amén Vamos a estar Estar orando Por el Flor Saen Que Dios le bendiga A Abby Mendoza A un león Abby Mendoza Vamos a ver Tzilulú Bye Saludos a todos Desde Nueva York Dios te bendiga Tzilulú Jair Ortega Así fue un asna Ernesto Montaño Ah Sí Así fue El asna La verdad La burra de Balán Pudo ver al ángel Y le pegaba Y le pegaba Para que siguiera caminando ¿Cuántas veces Maltratamos a los animalitos Y no sabemos Por qué Ellos Ellos mejor vieron La burrita de Balán Vio Al ángel De Jehová Sí Juanita Andrade Ahí está la respuesta Arminda de la Cruz La vamos a tomar en cuenta Dios te bendiga Hermana Casi no pude responder No se preocupe No pasa nada No pasa nada Abby Mendoza Ups Dana Paola Rojas Y ahí está Bueno Pues Nos da mucho gusto Que usted se conecte Y no se pierda Las cápsulas de Jesús Ama a los niños Son temas importantes Para sus hijos Para sus pequeñitos Abby Mendoza Gracias por su tiempo Así es Aquí estamos Unos momentos Hermano Y pues Para el próximo viernes Estaremos Sí John Connor Estaremos aquí A la misma hora Transmitiendo Hablando Haciendo preguntas De la Biblia Sí Flor Les pido que nos ayuden A orar por mi abuelita Inés Flores Tenemos necesidad Hermanos Los que tenemos Y que vamos a estar En los cultos En la oración Oremos por estas dos necesidades De hermano Jerónimo De la hermana Flor Susana Muñoz Susana Muñoz Nosotros tenemos Tres perritos Ay que bonito Susana A ver Cuéntanos Tres perritos Rex Negra Y Chense Los cuida Mi hermana Noemí Ay Y nada más Ella Y ella los baña Y las alimenta Que bonito Que bonito Cuéntenos Cuántos animalitos Tiene usted Pero no le vaya a hacer Como la burra de balán ¿Verdad? Que los golpea Y les pega Porque no le hace caso No No Háblele fuerte Para que entienda El animalito Pero no le pegue ¿Sí? Yared Hermana Dios le bendiga En casa tenemos Dos perritos Mire que bonito Y como nos cuidan Los perritos ¿Verdad? Dos perritos Tenemos En casa Dice ahí ¿Sí? Tenemos en casa Dos perritos Un pez Órale Yared Ortega Un pez Oscar Y una tortuga Los cuidamos Mucho Ay Qué bonito Una tortuguita Un pececito Dice Florzen Yo no tengo Mascota Bueno Hermana Este ¿Qué podemos decir? Nos da mucho gusto Saber Dana Paola Hermana Yo tengo un gato Mira que bonito Tienes un gatito ¿De qué color es tu gato? Cuéntanos ¿Cómo se llama? Dana Paola A ver John Conor Romero Yo tengo perros Borregos Totó Y gatos Bueno Ese ya es una granja Hermano Qué bueno Que tenga animalitos Juan Andrade Nosotros tenemos un Schnauzer Y es hermoso Sí Los schnauzer Son unos perritos Muy dóciles Muy hogareños Y la verdad Pues nos da mucho gusto Que tengan Ya conocimos al schnauzer Ahí De la mascotita De nuestra hermana Y bueno Tenemos aquí Estoy leyendo los mensajes Estoy leyendo los mensajes De cada uno Vamos a seguir leyendo Estos mensajes Dice ¿Qué dice aquí? Me quedé con mi hermana Nosotros tenemos Un narces Sí Yo no Bueno Margarita Margarita Baldón Mi hijo Serafín Tiene un gatito De dos meses Y él le cuida Y le da de comer Qué bonito Es enseñarles Limpiar Su arenero Así es Si usted educa Su gatito Desde bebé Le pone una cajita El gatito Va a ir A la cajita De arena Y ahí estará Haciendo sus necesidades Ana Paola Mi primera Mi prima Tiene un Un perro Se llama Zeus Hoy Y a veces Viene Y jugamos con él Ay qué bonito Ernesto Montaño Les pido que me ayuden A hablar Por mi esposa Esme Claro que sí Ernesto Vamos a estarlo metiendo Ya tenemos Tres necesidades Susana Muñoz Dicen Los cuidamos Entre todos Pero si algo falta Regañan a Noemí Ay pobre Mimi Sí Y bueno Dana Rojas Duran Tiene un Bulldog Ay Dios Jerry Domínguez Dos perritos Blondie Sparky Padre e hijo Respectivamente Comen de todo Eso es bueno Enseñarles también Arminda de la Cruz López Tenemos tortugas Y Que dice acá Tenemos tortugas Y pochitoque Y qué es eso Un pochitoque Eso sí No sé qué es Y dos perros Los cuida Henry Y les da de comer Ándale Henry Ya tienes trabajo Dana dice Pero siempre se va Quién sabe a dónde Y solo viene a comer Ay pobre perrito Cuiden a sus perritos Porque luego aparecen En la carretera Aplastados Perdón No son ratas Son rayas Ah ok Bueno Estamos diciéndoles A todos Que De Jehová Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él Habitan Y nos da mucho gusto Saber que Que Usted cuide A sus animalitos Porque pues Es creación De Dios Hermanos Es creación De Dios Entonces es importante Que usted trate Y enseñe a sus hijos A cuidar A los animalitos Veíamos La anterior En el desfile Si usted se acuerda Veíamos Que teníamos Que tener limpio Después del evento Dejar todo limpio Porque así debe de ser Estamos cuidando Nuestro planeta Y ahora Estamos cuidando También A los animales Que es creación De Dios Y también Hermano Hay muchas cosas Por las cuales Nosotros podemos Seguir ¿Verdad? Cada día Estar cuidando A Dios Bueno Y cuando Digo Que coman De todo Es de todo Que se Pueda imaginar Que bueno Que los animales Comen de todo Bueno hermanos Pues esto ha sido Todo por hoy Dios les bendiga Agradecemos Agradecemos Hermano Que usted haya estado Con nosotros Agradecemos Que hoy Hablamos de los animalitos De la Biblia La Biblia Menciona Mucha cosa Dios utilizó A los animales Un cuervo Para darle De comer Elías El cuervo Para que fuera A ver Si ya El agua Había bajado Con Noé La paloma ¿Verdad? Dios utilizó A los animalitos El burrito El asna Que el pochino Que montó Nuestro Señor Jesucristo Para entrar Y era un asna Que no había sido Nunca montada Más sin En cambio Obedeció Y todo tipo De animalito Que la Biblia Menciona Son datos Muy interesantes De la Biblia Raquel Rodríguez Espero verle pronto Vero Y que conozca A mis hijos Ah Claro que si Raquel Pronto Pronto Nos veremos Que pase esto Que pase esto Para Hay que cuidarse Si Que pase todo esto Y pues gracias a Dios Por todos los que nos escribieron Dice mi gato Dana Paola Es color negro Pero con rayitas Café Como un diseño Abrigadito Si los gatos Son muy lindos Así es Tenemos Ahí están Las respuestas De cada uno Dios le bendiga Hermana Hasta el otro viernes Dios te bendiga John Connor Dios les bendiga A todos Que tenga excelente tarde Dios les bendiga Nos estaremos viendo Para el próximo viernes Pero vea Desde Y vea Todos los programas De Yo soy iglesia F Soy sus obras Ahí están Predicaciones Cultos Todas las oraciones Las vamos a pasar Para allá Y que todos Nos unamos En oración Hermanos Todos Nos unamos En oración Por todos los enfermos Por todos los que están En un hospital Por todos los que están Pasando Eh Esa situación Difícil ¿Verdad? Que Dios les ayude Que Dios envíe sanidad A sus vidas Y así Cada uno De nosotros Que tenga Excelente tarde Dios le bendiga A todos Buenas noches Hasta pronto